Magistral Buena acción defensiva anticipándose a la jugada Chutas Golpea en el poste Es Modric el que tira Vaya churro de tiro Tendrían que revisarle la vista a este tío Iniesta con la pelota Luis Suárez Neymar se dispone a recoger ese pase Atención porque le sobra calidad al brasileño Quiere el gol y dispara Tiene que ser gol Gol, 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 gol Sí, señor, eso es un gol Es ya, si no me equivoco, su tercer gol Y creo que se ha merecido todos y cada uno de ellos Todo lo que se pueda decir de este jugador es poco Ha estado increíblemente activo a lo largo de todo el partido La jugada tiene No puede fallar Lo ha vuelto a intentar, pero no era fácil Está claro que ha llegado al partido hoy con hambre de goles Pierden la posesión Luis, gol, 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 gol Ha estado muy hábil para batir al portero Mantuvo la sangre fría, esperó el último segundo y en vez de meter un zambombazo la colocó Atentos que nos ponen el gol desde otro ángulo Maravilloso partido, cinco goles repartidos, tres para uno, dos para otro ¡Qué parada del Cancerbero! Prueba el lanzamiento, el portero consigue echar mano al balón Mira Paco, nuestros espectadores pueden ver ya una comparativa de la posesión Y todo muy igualado Manolo, ningún equipo ha sacado ventaja en ese aspecto Aprovecha el espacio para crear peligro Ya se iba pero no ha logrado superar al último escollo Rakitic, ese pase elevado busca el uruguayo Luis Suárez El colegiado señala falta contra el Barça Pacherano ve la cartulina amarilla Iniesta con la pelota Suárez Puede haber peligro en esa jugada El balón Blandito llega hasta las manos del meta Se le echa encima intentando recuperar ¡Ay Dios mío! ¡Si parece Maradona! Se la quita de los pies Eso tiene que ser falta contra el Madrid ¿Por qué no hay tarjeta naranja González? Al final se queda con la amarilla Aunque también hay quien pide la expulsión ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gooooooool! ¡Gooooooooooool! Han peleado el empate perfectamente Perfectamente.